Bienvenidos, me da muchísimo gusto poder saludarlos a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos iniciando ahora en este canal de YouTube que se llama El Alarido. Ya lo saben ustedes que cada martes, jueves y domingo tenemos pues una historia bastante, bastante interesante. Y de hecho la historia que les voy a platicar el día de hoy, miren, nos las mandaron desde Mexicali. Le mando saludos a toda la gente de Mexicali, a toda la gente de Baja California Norte, Baja California Sur, a toda esta parte de nuestro México que, ay Dios mío, está bien lejos, pero muy bonito, muy, muy, muy bonito. Los Cabos, qué preciosidad, indiscutiblemente. Y esta noche les quiero contar una historia que me llega directamente desde este lugar llamado Mexicali, pero eso va a ser en un momentito y que además tiene muchísimo que ver con cosas que a veces uno dice, ay no, Felipe, ¿cómo crees que va a suceder eso? Eso es imposible. Pues les voy a contar que sí, existe y existe desde hace mucho tiempo, pero todo tiene una razón de ser. Oigan, por cierto, bienvenidos y les quiero comentar que el día de mañana, que es viernes, que ya estaremos iniciando el fin de semana, les quiero comentar que vamos a tener nuestro primer en vivo de nuestro canal de cocina con Sabor a México. Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer tempranito? Bueno, pues porque en los pueblos la gente se levanta temprano. Aquí la gente duerme muy temprano, pero también se levanta muy temprano. Al molino, por ejemplo, para llevar el nixtamal, está abierto desde las 4 de la mañana y de ahí todas las actividades tienen que ser prácticamente antes de que salga el sol porque una vez que el astro rey se pone en nuestras cabezas, el calor está insoportable. Entonces las actividades se hacen o muy temprano o muy noche, pero como se duermen temprano, prefieren hacerlas prácticamente de madrugada. Entonces nosotros no lo quisimos hacer a las 4 de la mañana, pero sí lo vamos a hacer a las 9 porque vamos a preparar un desayuno. Uy, pero los voy a llevar a conocer mi corralito de los pollos. Vamos a ir a sacar los huevos de las gallinas que ponen todos los días. En fin, vamos a hacer un pequeño recorrido, cosa que normalmente no hacemos en nuestro canal de cocina de Con Sabor a México. Y esto va a ser a las 9 de la mañana. Ojalá me puedan acompañar. También les quiero comentar que en nuestro canal del Philip y en nuestro podcast del Philip tenemos historias de famosos, muy famosos de México y de todo, de todo el mundo. Así es que están invitados a nuestros 3 canales, tanto El Alarido, El Philip y Con Sabor a México. Obviamente todos nuestros canales de Productora 69 también. Muchísimas gracias por visitarnos, dejarnos un comentario y regalarnos un like. Gracias, gracias de verdad. Oigan, pues esta historia, fíjense que me la manda. No sé la verdad y no les quiero mentir. No sé si la vivió Don Toño, el señor Antonio, que es quien la manda, o me redacta la historia de alguien que la vivió. Esa parte no me la aclaró. Pero fíjense ustedes que esta historia comienza hace alrededor de 7 años. Resulta que este es un hombre que tiene algunos negocios en distintas partes de la República Mexicana. No solamente en Baja California. Resulta que este señor tiene una empresa de venta de ropa, pero venta de ropa personalizada. Hagan de cuenta que la gente le contrata sus servicios y mandan a hacer, por ejemplo, uniformes para empresas. Mandan a hacer algunas cuestiones como para cumpleaños, que digan el nombre del festejado. Todo lo que tiene que ver con cosas personalizadas, Don Toño las maneja. Bueno, pues obviamente esto hace que él vaya a sus talleres que tiene distribuidos en diferentes partes de nuestra República Mexicana. Tan bonita, ¿no? De sur a norte prácticamente. Uno de estos lugares o uno de estos destinos a donde él viaja constantemente es a la ciudad de Mexicali, ciudad fronteriza, además de nuestro país. Que dicen, yo no conozco, no he tenido la bendita oportunidad de ir y conocer Mexicali. ¿Y saben qué me asusta? El calor, porque dicen que el calorón es fuerte, con ganas fuerte. Y entonces a mí me dice, Filip, fíjate que yo llego a Mexicali y cuando estoy cerca de Baja California, que estoy en algún estado aledaño, puede ser Chihuahua, incluso en Sonora, dice, lo que hago es rentar un auto, bajo del avión, rento un auto, y me voy recorriendo las diferentes ciudades para visitar los talleres que yo tengo sobre los textiles, ¿no? Sobre la ropa personalizada. Dice, entonces para mí viajar en carretera es lo de todo el tiempo, lo de todos los días. Si no es en Chiapas, si no es en Veracruz, si no es en Yucatán, si no, pero siempre estoy viajando en carretera. Y cuando son trayectos largos, obviamente, pues me muevo en avión. Es mucho más sencillo y mucho más fácil. Dice que uno de estos talleres que don Antonio tiene allá en Baja California, se encuentra en un municipio que se llama San Felipe. Si le soy muy honesto, la verdad es que no conozco en dónde está. Y ahora lo conozco a partir de que don Antonio me cuenta su historia. Pues resulta que don Antonio normalmente llega hacia la ciudad de Mexicali y de ahí tiene que tomar la carretera. Dice que pasa por unas dunas, según lo que me pone ahí en el correo. Dice, yo paso las dunas, Filip, y ya después sigo recorriendo algunas horas en carretera y llego a este municipio de San Felipe. Ahí la gente ya me conoce y lo que hago es revisar mis talleres, checo los pedidos, todo lo que tiene que ser con la cuestión laboral. Y ya, o sea, me regreso nuevamente a Mexicali y vuelvo a otra ciudad y así me la llevo. Dice Filip, esta historia que pasa como hace siete años, más o menos, fíjate que de repente yo iba viajando, iba manejando solo en una camionetita que había rentado. Entonces dice, yo voy caminando, yo voy manejando sobre la carretera de Mexicali a San Felipe. Paso las dunas, me dice él, y exactamente pasando las dunas, yo veo que va caminando una mujer. Pero a mí me llama mucho la atención porque parecía ser una mujer que estaba lastimada, que estaba accidentada. Pero ¿sabes qué era lo más extraño, Filip? Me dice que esta mujer llevaba un uniforme como tipo de enfermera. Y él, él dedicándose al asunto de los uniformes, claro, en cuanto lo vio, dijo, esta chica es una enfermera. Lo que se le hizo muy raro es que en esta zona, pues no está poblada, es una zona despoblada totalmente. Y él se puso muy nervioso porque lo que pensó es que, dada la situación de inseguridad que hay en todo el país, que no es del día de hoy, es de hace muchos años, él dijo, no, me van a poner un cuatro, me van a bajar de la camioneta, me van a saltar y mejor me sigo derecho. Pero dice, era una chica jovencita con el cabello negro, pero el cabello desparpajado, no sé, se notaba que no se había peinado. Pero además llevaba un zapato de color blanco y en el otro pie iba descalza, no llevaba ningún zapato. Entonces decía él, y aparte el uniforme estaba manchado, que yo, o sea, pasé tan rápido, que yo no recuerdo si esas manchas eran de tierra, eran de sangre o de qué era. Pero sí recuerdo perfectamente que ella iba caminando en el mismo sentido que la camioneta iba avanzando. No le vi la cara. Le vi la cara hasta que la rebasé y en ese momento, dice, porque ni siquiera volteó a verme, ni mucho menos. Dice, entonces yo me sigo derecho y después por el retrovisor trato de verla, trato de enfocarle la cara, porque era mucha mi duda, porque ya era tarde, porque era un lugar despoblado, porque yo no sé si necesitaba ayuda, pero tampoco me pidió ayuda. Dice, entonces yo me sigo derecho. Todo el camino, Filip, dice, yo voy pensando y si hubiera sido mi hija y si hubiera sido alguien de mi familia, me regresaré y le preguntaré si necesita ayuda. Yo estaba muy preocupado, dice Don Toño, ¿no? Mucho, mucho, muy preocupado. Pero total, llego ahí a este lugar y hago mis cosas, yo me regreso, de hecho, al estado de Sonora, que era de donde había salido, y sigo haciendo mis cosas. Pasan como dos años después, es decir, hace cinco, y yo tengo que regresar a este mismo lugar, a este mismo sitio. Entonces, para eso, yo obviamente, dice, dos años después, ya me pesa la carretera, ya no es lo mismo, ya me canso más, y resulta que le digo a uno de mis trabajadores, me vas a acompañar, vamos a llegar en avión a tal ciudad, y de ahí ya rentamos una camioneta y nos vamos para todos los talleres que están en la parte fronteriza. Y él dijo que sí, este muchacho. Pues ahí van. Dice, el mismo recorrido que hicimos, llegamos a Mexicali, en la camioneta, ahí comimos en Mexicali, y agarramos hacia San Felipe. Ya no iba yo solo, Felipe, íbamos dos personas. Además, este muchacho, que aunque era joven, era un adulto, no era un niño, no era alguien que, ay, mira nada más a mí, yo vi visiones y el otro también. No, los dos éramos personas adultas. Y resulta que exactamente, yo le iba contando esa historia. Fíjate que cuando vine aquí hace dos años, me pasó esto y esto y esto y esto. Felipe, cuando de repente, que se nos aparece esta mujer, era la misma, un zapato blanco, el otro pie descalzo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y le dije, ves, es ella, es ella, es esta mujer. Dice, este muchacho se queda blanco, blanco, blanco de la cara, no supo qué hacer, él iba manejando, dice, y yo le decía, párate, párate, para ver qué era, ¿no? No era la primera vez que yo la veía. Dice, pero él no se paró, estaba como trabado y siguió manejando. Dejamos de ver a esta mujer y llegamos hasta San Felipe, revisamos todo, pero este muchacho estaba pálido, estaba muy, muy, muy pálido. No sabía yo cómo tratar de controlarle el nerviosismo que tenía. Pues resulta que, terminan de hacer esto, este muchacho le dijo, oiga, don Toño, si quiere que nos regresemos, pero usted va a manejar, porque no mire que está re fea la carretera, o vámonos de día. Dice, yo para no tener problemas con él y que no se sintiera incómodo, regresamos de día, que para mí, viajar de día es un día perdido, porque en lugar de ir a las empresas o estar revisando todo esto, hay muchos mosquitos, ¿verdad, Mayer? Bueno, en vez de estar revisando todo esto, dice, para mí es un día perdido, pero lo hicimos, nos regresamos de día, el viaje estuvo normalito, no pasó absolutamente nada. Ya, eso sucedió. Ay, Philip, pues que te platico, que hace menos de un año, yo tengo que volver. Este muchacho, al que yo me había llevado, ya ni trabaja conmigo. Ya, este muchacho se sale de trabajar, yo no sé qué sea de su vida, espero que le esté yendo muy bien. Pero entonces, tengo que hacer el viaje solo. ¿Y por qué solo? Porque para ese momento, dice él que, pues, habían tenido crisis por lo de la pandemia, había despedido a mucha gente. Dice, entonces, yo trato de economizar y trato de ahorrar. Llego ya directamente a Mexicali, ya no llego a Sonora, llego a Mexicali porque muchos de mis negocios tuvieron que cerrar, muchos de mis talleres. Dice, entonces llego a Mexicali, rento mi camionetita nuevamente y ahí voy para allá. Pero fíjate, Philip, que cuando yo estaba comiendo allá en Mexicali, un viejecito muy lindo, dice, muy, muy, muy lindo, estaba escuchando la plática que yo tenía con la gente de la comida que ya me conoce. Y entonces estaba diciendo, ay, sí, don Toño, usted se va a ir para allá, para San Felipe. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuántos días se va a quedar por allá? Entonces el viejito se acerca conmigo y me dice, ay, hijo, dice, ¿vas a ir a para San Felipe? No, pues que sí. ¿Y llevas a tu familia? No, 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 no. Dice, yo viajo solo. Lléva, mi hijo, yo también voy para allá y no tengo ni para mi pasaje. ¿Sí me das un ray? Y dice, pues yo dije, ay, Philip, pues total, ¿no? Que tanto es tantito. Le dije que sí. Este viejecito se sube a mi camioneta y ahí comenzamos el viaje, comenzamos a salir. Y nuevamente yo le comienzo a platicar, oiga, ¿qué cree? Fíjese que hace siete años me pasó esto y hace cinco años me pasó esto y ahorita, pues a ver si no, no la encontramos. Y este señor le dice, ay, mira, ha de ser la enfermera, hijo, a la que tuviste. Y si le ayudaste, pero ¿cuál enfermera, señor? Pues platíqueme. ¿No te sabes la historia de la enfermera? No, señor, yo no me sé la historia. Ay, hijo, no, 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 no. Pues es que mira, tienes que tener mucho cuidado. Dice, yo tengo toda mi vida viviendo por aquí, por este rumbo, ¿no? Dice, y estos caminos son mis caminos de todos los días. Dice, pero hace muchos años, muchos, muchos años, dice, en este lugar, un carro, pero dice este señor Antonio que era un carro como de estos de la época del santo, o sea, esos carrotes grandototes que eran puro fierro, que se accidentó exactamente pasando las dunas, yendo de Mexicali hacia San Felipe. Dice, entonces el carro se accidenta y el muchacho que iba manejando todavía alcanza a prender y apagar las luces del carro como para enseñar la ayuda, para pedir auxilio. No había teléfonos celulares, no había nada. Se tardaron las horas. ¿Cuándo llega una ambulancia? Llega esta ambulancia de las viejísimas, viejísimas. Y en esta ambulancia iba un paramédico e iba también una asistente, una enfermera. Los dos muchachos se bajan y ella le dice, prepara todo lo que tienes que preparar aquí en la ambulancia y yo bajo para ver qué se le ofrece al herido o a los heridos que están en el carro. Ahora, sí, que dijo el muchacho. Él se queda preparando todo dentro de la ambulancia. Ella baja y cuando ella baja, este muchacho todavía se estaba ahogando, todavía estaba pues muy, muy, muy mal. Estaba muy mal herido porque el carro donde viajaba había volcado. Y entonces resulta que este muchacho pedía ayuda, pero pedía ayuda así como con manoteos. Cuando la enfermera se acerca para brindarle la ayuda, empieza este hombre, ya estaba en una crisis bastante, bastante fuerte, empieza a agarrarla, a arañarla en su desesperación. O sea, lo que él quería era ayuda. Le desgarra la ropa. Este muchacho estaba ensangrentado por el accidente. Sus manos estaban llenas de sangre. Entonces comienza a arañarle todo el cuerpo, todo el cuerpo. La ropa de la enfermera prácticamente la comienza a deshacer. El otro muchacho que estaba, el paramédico, que estaba en la ambulancia, ni por enterado no se dio ni cuenta hasta que este muchacho logra agarrarle el cuello a esta enfermera. Ella trata de zafarse, ella trata de huir, pero era tan, o sea, la fuerza que tenía este muchacho era tan que la mató. Logra ahogar, asfixiar a esta enfermera. Y cuando el muchacho, el paramédico, su compañero, baja de la ambulancia para brindarle la ayuda al accidentado, resulta que los dos ya estaban fallecidos, tanto la enfermera como el mismo muchacho que se había accidentado en el automóvil. Obviamente para él fue un shock bastante, bastante, bastante fuerte. Lo primero que hace es brindarle la ayuda a su compañera, a su amiga, que para ese momento entre los jaloneos, entre la ropa que ya la tenía desgarrada, pues ni siquiera se había dado cuenta que ya no tenía un zapato. La mujer en lo que quiso correr, quiso zafarse, quiso escapar, había botado uno de sus zapatos, su ropa estaba manchada, su ropa estaba desgarrada y estaba sin vida. Se lleva a la enfermera al hospital, ya no pueden hacer nada por ella porque de hecho ella ya había muerto y posteriormente regresa el servicio de, ¿cómo se llaman estos? La ambulancia verde, no recuerdo, pero son quienes llegan donde ya no hay nada que hacer a levantar los cuerpos. Y entonces se llevan ya a este señor, hacen toda la investigación que tienen que hacer, el paramédico sale sin ningún problema, es decir, él no tuvo nada que ver y finalmente le dan cristiana sepultura a esta enfermera. y le dice este señor adulto a Don Toño, oiga, a partir de ese momento, aquí, pasando las dunas, en la carretera que va de Mexicali a San Felipe, es muy común que desaparezca esta muchacha, pero cuando sale, le gusta que la gente se detenga y le brinden ayuda. Mucha gente dice que sí se ha detenido, mucha, mucha gente, y que le preguntan si algo necesita y que ella simplemente dice que no, pero que muchas gracias por haberse parado y por haberse detenido, que no les hace nada, que no, pero el susto que le da a la gente es bastante, bastante fuerte. Y esto, fíjense, sigue ocurriendo. Desde hace siete años, que le tocó vivirlo a Don Antonio, hasta el día de hoy, esto sigue ocurriendo allá en esta zona, entre Mexicali y San Felipe, no sé cuántas horas son de camino, cuántas horas son de trayecto, pero en esas dunas, si algún día ustedes viajan para allá, tengan mucho, mucho, mucho cuidado, porque la enfermera que anda en las carreteras, pues sigue rondando todavía estos lugares o estos sitios, que sobre todo viajar de noche en las carreteras de cualquier país, siempre debe tener sus historias y siempre debe tener, pues sus aventuras bastante, bastante complicadas. Pero bueno, pues esa es la historia que nos ha mandado Don Antonio en esta ocasión, aquí para El Alarido, se las quería compartir con mucho cariño y por supuesto que el día domingo tendremos otra transmisión de nuestro canal de El Alarido. Por lo pronto, pues ya nos vamos, les agradecemos muchísimo, muchísimo que se hayan conectado con nosotros y el próximo domingo los espero a las nueve de la noche. Soy Felipe Cruz, el Filip, muchísimas gracias, gracias al Huesitos, que hoy me acompañó, que hoy dijo no te dejo solo y aquí está conmigo. Pásenla bonito, nos vemos mañanita, nueve treinta de la noche, ah no es cierto, nos vemos mañana nueve de la mañana en el canal de Con Sabor a México y después en el En Shock a las dos de la tarde y después en el canal del Filip a las nueve treinta de la noche. Les mando un beso, cuídense mucho, adiós, adiós huesos, diles adiós, 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 Gracias.